Cuentos de otro mundo presenta Lágrimas de luna el sendero de los sueños y la magia eterna. En lo más profundo del bosque encantado, donde los árboles susurraban secretos ancestrales, se hallaba la aldea Esmeralda, un rincón mágico habitado por los diminutos pero sabios gnomos. Isabella Morales, de ojos avellana llenos de curiosidad, siempre sintió una conexión especial con la naturaleza. Su vida tranquila dio un giro inesperado en una noche de luna llena cuando luna azul, un gato negro con una marca en forma de espiral en su frente, se acercó a ella. Luna azul, enviado por los ancianos del bosque, dio a Isabella hacia una búsqueda única, encontrar las lágrimas de luna, gemas mágicas capaces de cumplir un deseo. La noticia se esparció rápidamente por la aldea, y pronto, Isabella se encontró con Mateo Rojas, un ingeniero gnome de barba rizada y ojos entelleantes. Juntos, formaron un vínculo destinado a enfrentar desafíos más allá de su imaginación. Una mañana, bajo el resplandor del sol filtrándose entre las hojas verdes del bosque, Isabella, Mateo y Luna Azul emprendieron su odisea. Se aventuraron por senderos cubiertos de musgo y atravesaron arroyos murmurantes, siempre guiados por el misterioso gato negro. La aldea quedó atrás mientras se sumergían más profundamente en el bosque encantado, un lugar donde los árboles susurraban profecías y las criaturas mágicas observaban con ojos entelleantes. Cada paso resonaba con la promesa de un deseo que cambiaría sus vidas. La magia del bosque envolvía a los tres compañeros, y mientras avanzaban, descubrieron que la naturaleza misma parecía responder a su presencia. Árboles se inclinaban en señal de respeto, y flores mágicas florecían a su paso. Isabella, con su determinación y conexión con la tierra, notaba cómo la energía del bosque vibraba a su alrededor. Mateo, el ingeniero astuto, analizaba cada planta y criatura con ojos expertos, desentrañando los secretos del entorno. Luna Azul, el guía silencioso pero sabio, lideraba el camino con una confianza que desafiaba su forma felina. Aunque no hablaba en palabras, su presencia hablaba de una antigua sabiduría que resonaba en cada rincón del bosque. El sol alcanzaba su punto más alto en el cielo cuando llegaron a un claro mágico, iluminado por la luz filtrada a través de las hojas. Allí, en el corazón del bosque encantado, los esperaba el próximo capítulo de su aventura. En el claro mágico, Isabella, Mateo y Luna Azul se encontraron frente a un antiguo roble cuyas raíces se entrelazaban con la esencia misma del bosque. La corteza del árbol estaba marcada con inscripciones rúnicas que destellaban con una luz ancestral. Luna Azul se acercó al roble y, con una reverencia respetuosa, tocó la corteza con su pata. Las runas se iluminaron como estrellas fugaces, revelando el primer enigma de su búsqueda. Isabella, con su mirada avellana centelleante, decodificó las inscripciones con una destreza que sorprendió a sus compañeros. Las lágrimas de luna están ocultas donde el susurro del viento se encuentra con el canto de las estrellas, leyó en voz alta. Guiados por estas palabras, el trío continuó su travesía, sumergiéndose más profundamente en el bosque encantado. El susurro del viento entre las hojas se mezclaba armoniosamente con los sonidos misteriosos que emanaban de las criaturas mágicas que los rodeaban. Caminaron por senderos estrechos y se adentraron en un bosque de luciérnagas que parpadeaban en una danza etérea. Las estrellas en el cielo parecían alinearse, señalando el camino hacia un antiguo altar rodeado por una cascada de luz plateada. Allí, sobre el altar, descansaba una única lágrima de luna, una gema resplandeciente con destellos de azul profundo. La magia que emanaba de ella era palpable, como si el propio bosque estuviera contenido en su interior. Isabella extendió la mano con cautela y tomó la lágrima de luna. En ese momento, una melodía mágica llenó el aire, una sinfonía de alegría que parecía resonar desde el corazón mismo del bosque encantado. El enigma se desvelaba, pero sabían que su búsqueda apenas comenzaba. Con la lágrima de luna brillando en sus manos, Isabella, Mateo y Luna Azul se prepararon para enfrentar nuevos desafíos y descubrir los secretos ocultos en las sombras del bosque. Con la lágrima de luna en su posesión, el trío continuó su travesía, adentrándose aún más en el corazón del bosque encantado. La luz de la gema guiaba su camino, iluminando los senderos cubiertos de musgo y revelando criaturas mágicas que observaban con ojos curiosos. Llegaron al bosque de susurros, un lugar donde los árboles se inclinaban en conversaciones secretas y las hojas susurraban historias olvidadas. El viento llevaba consigo ecos de risas y melodías ancestrales, creando una sinfonía que envolvía a los viajeros en un abrazo mágico. En el corazón del bosque, encontraron a un anciano gnomo llamado Alaric, cuya barba blanca se entrelazaba con ramitas y flores. Alaric era el guardián de las historias del bosque, un testigo silente de los eventos que habían dado forma al mundo de los gnomos a lo largo de los siglos. Alaric, con ojos entelliantes llenos de sabiduría, reconoció la lágrima de luna en manos de Isabella y sonrió con aprobación. La joya de los sueños, un regalo antiguo del bosque, dijo con voz grave pero cálida. Isabella, Mateo y Luna Azul compartieron su búsqueda con Alaric, quien les habló de leyendas olvidadas y profecías que conectaban el destino de los gnomos con las lágrimas de luna. Pero cuidado, advirtió, el camino que han elegido es tanto un viaje interior como exterior. Las sombras del pasado y los susurros del futuro te acompañarán. Guiados por la sabiduría de Alaric, el trío continuó su viaje, con el bosque de susurros despidiéndolos con una última melodía. Mientras se adentraban en la oscuridad del bosque, la lágrima de luna brillaba con intensidad, marcando el camino hacia el próximo desafío. La noche caía sobre el bosque encantado, pero el brillo de la lágrima de luna guiaba a Isabella, Mateo y Luna Azul hacia nuevos misterios y aventuras que aguardaban en la penumbra. La oscuridad del bosque encantado se intensificaba a medida que Isabella, Mateo y Luna Azul avanzaban. La luz de la lágrima de luna guiaba su camino a través de un sendero estrecho que los llevó a un claro en el que cuatro estatuas majestosas se alzaban, cada una representando uno de los cuatro elementos. Las estatuas, esculpidas con detalles asombrosos, eran guardianes ancestrales que protegían un antiguo santuario. Isabella, con la lágrima de luna en mano, se acercó a las estatuas y sintió una conexión mágica que trascendía el tiempo. Las estatuas cobraron vida con un destello de luz, y cada una habló en su propio idioma mágico. El guardián del fuego, con ojos ardientes, dijo, la llama interior arde con la pasión de los sueños. El guardián del agua, con cabellos fluidos, murmuró, en las aguas de la emoción, encontrarás la claridad. El guardián del aire, con alas etéreas, susurró, la libertad está en la danza de los vientos. Y el guardián de la tierra, con piel de roca, declaró, la fortaleza se encuentra en las raíces que sostienen la vida. Isabella comprendió que cada elemento estaba vinculado a un desafío único que debían superar para continuar su búsqueda. Inspirados por las palabras de los guardianes, el trío se sumergió en una serie de pruebas, cada una diseñada para poner a prueba su comprensión de los elementos y su conexión con la naturaleza. Con ingenio y determinación, Isabella, Mateo y Luna Azul superaron los desafíos del fuego, el agua, el aire y la tierra. Cada éxito resonó con la magia del bosque, fortaleciendo su vínculo con los elementos y revelando una nueva verdad sobre las lágrimas de Luna. Al final de las pruebas, las estatuas se iluminaron con un resplandor dorado y otorgaron a Isabella una llave mística. Esta llave te llevará a través de los velos del tiempo y espacio, anunciaron los guardianes en un coro armonioso. Con la llave en mano, Isabella, Mateo y Luna Azul se prepararon para abrir la siguiente puerta en su viaje, sin saber qué maravillas o peligros les aguardaban al otro lado. Guiados por la llave mística, Isabella, Mateo y Luna Azul se adentraron en una parte del bosque encantado donde las sombras danzaban entre los árboles centenarios. El aire estaba cargado de una energía antigua, y el susurro del viento llevaba consigo ecos de voces olvidadas. El camino los llevó hacia el árbol anciano, un coloso cuyas raíces se extendían como hilos de plata por todo el bosque. A los pies del árbol, una puerta de madera ennegrecida esperaba, con inscripciones que destellaban en un lenguaje ancestral. Isabella, con la llave en mano, tocó la puerta, y ésta se abrió lentamente, revelando un pasadizo oscuro. Al adentrarse, el trío se encontró en un reino de penumbras donde las sombras cobraban vida, tomando formas caprichosas y misteriosas. El susurro del viento se volvió un murmullo inquietante, y las sombras se contorcían, revelando figuras espectrales que parecían recordar un tiempo olvidado. En el centro de la sala, una figura sombría aguardaba, con ojos que brillaban con una luz titilante. La figura se presentó como Anselmo, el guardián de las sombras y protector de los secretos enterrados en las raíces del árbol anciano. Anselmo, con voz melódica pero llena de tristeza, les contó la historia de un deseo perdido, un anhelo que había sumido al bosque en una eterna penumbra. Para desentrañar las sombras que envolvían el árbol anciano, Isabella, Mateo y Luna Azul debían enfrentarse a sus propias sombras internas y descubrir la verdad que yacía enterrada en lo más profundo de sus corazones. La sala se iluminó con un resplandor plateado, y las sombras se desvanecieron, revelando un pasaje oculto detrás del árbol anciano. Con determinación en sus corazones, el trío se embarcó en la siguiente fase de su viaje, ansiosos por desvelar los secretos ocultos en las raíces del bosque ancestral. Atravesando el pasaje detrás del árbol anciano, Isabella, Mateo y Luna Azul emergieron en un rincón del bosque encantado donde las flores luminescentes iluminaban un claro en el suelo. En el centro del claro, un antiguo caldero yacía, bañado en una luz etérea. Luna Azul, con su instinto agudo, señaló que este caldero era el caldero de los sueños, un artefacto mágico perdido que estaba vinculado a la leyenda de las lágrimas de Luna. Pero antes de que pudieran acercarse, sombras oscuras se alzaron, tomando forma como guardianes místicos. Estos guardianes, protectores del caldero de los sueños, exigieron una prueba de valentía y creatividad antes de permitirles acercarse al objeto sagrado. Isabella, Mateo y Luna Azul se sumieron en un desafío surrealista, enfrentándose a ilusiones y enigmas que desafiaban sus percepciones. Entre los destellos de luz y sombras danzantes, el trío demostró su ingenio y determinación. Al resolver el último enigma, las sombras se disiparon, revelando el camino hacia el caldero de los sueños. Con cautela, Isabella se acercó al caldero, sintiendo una energía cálida y reconfortante emanar de su interior. Luna Azul ronroneó su aprobación, y Mateo observó con ojos asombrados. El caldero de los sueños, reconociendo la noble búsqueda de Isabella y sus compañeros, les otorgó una bendición. Sus destinos se entrelazaron aún más con el propósito de las lágrimas de Luna, y una visión fugaz del deseo que buscaban se reveló en las aguas del caldero. Con la bendición del caldero de los sueños, Isabella, Mateo y Luna Azul se prepararon para el siguiente paso de su travesía, sabiendo que cada paso los acercaba un poco más a la realización de sus sueños y al desentrañar los misterios del bosque encantado. Empoderados por la bendición del caldero de los sueños, el trío continuó su odisea hacia el corazón del bosque encantado. Siguiendo el susurro del viento, llegaron a un lugar donde los árboles se inclinaban formando un arco majestuoso, enmarcando un portal de luz titilante. El portal de las mil puertas, antiguo y lleno de promesas, parecía ser el siguiente paso en su viaje. Pero antes de cruzar, una figura etérea apareció, la guardiana de las puertas, con ojos que reflejaban la vastedad del tiempo. La guardiana explicó que el portal conducía a dimensiones desconocidas, cada puerta llevando a destinos únicos y desafíos singulares. Para elegir el camino correcto, debían confiar en su intuición y en la conexión especial que compartían con las lágrimas de luna. El trío contempló las puertas, cada una titilando con una luz diferente. Isabella, con la lágrima de luna brillando en su mano, sintió una resonancia especial con una puerta que destellaba con un tono celeste. Con determinación, cruzaron el umbral del portal de las mil puertas, sumergiéndose en una realidad distinta. Una nueva aventura aguardaba, con paisajes sorprendentes y desafíos que probarían aún más su vínculo mágico. Al atravesar el portal de las mil puertas, Isabella, Mateo y Luna Azul emergieron en un reino de ensueño, donde las leyes de la realidad se entrelazaban con la imaginación. Bosques flotantes y ríos de luz conformaban un paisaje surrealista que desafiaba la lógica del mundo conocido. En este reino de los sueños, los guardianes del lugar, seres etéreos que cambiaban de forma, aparecieron para poner a prueba la fortaleza de los viajeros. Cada guardián representaba un aspecto de los deseos y temores que habitaban en el corazón de Isabella, Mateo y Luna Azul. La prueba más desafiante llegó cuando se encontraron con la sombra de los deseos olvidados, una entidad oscura que tomó la forma de anhelos no cumplidos. Con una voz susurrante, la sombra intentó sembrar dudas en la mente de los viajeros. Pero la fuerza de su unión y la luz de la lágrima de Luna actuaron como escudos contra las sombras. Superando cada desafío con coraje y comprensión, el trío avanzó hacia el corazón del reino de los sueños, donde una figura radiante los esperaba. Era Morfeo, el guardián supremo de los sueños, con cabellos de estrellas y ojos que contenían la esencia misma de la imaginación. Morfeo reconoció la nobleza de la búsqueda de Isabella, Mateo y Luna Azul y reveló que las lágrimas de Luna estaban vinculadas a la esencia de los sueños y deseos puros. Para desvelar el verdadero poder de las lágrimas, debían enfrentar su deseo más profundo en el teatro de los sueños, donde la realidad y la fantasía se entrelazaban. Con determinación, el trío se preparó para el último acto de su viaje en el reino de los sueños, listos para confrontar sus deseos más profundos y descubrir el verdadero significado de las lágrimas de Luna. En el teatro de los sueños, Isabella, Mateo y Luna Azul se encontraron en un escenario iluminado por estrellas fugaces que danzaban en el cielo nocturno. En el centro del escenario, tres pedestales resplandecían, cada uno representando el deseo más profundo de los viajeros. La lágrima de Luna brillaba con intensidad, revelando imágenes de momentos cruciales en la vida de cada uno. Isabella vio la conexión con la naturaleza que la definía, Mateo observó la chispa de creatividad que encendía su ingenio, y Luna Azul recordó el vínculo eterno con los gnomos y el bosque encantado. Morfeo, como director del teatro de los sueños, indicó que para liberar todo el poder de las lágrimas de Luna, debían realizar un sacrificio simbólico. Cada uno debía dejar ir su deseo más profundo para permitir que la magia fluyera libremente. Isabella, con valentía, se despidió de la conexión constante con la naturaleza, permitiendo que esa energía se disolviera en el aire como pétalos de flores. Mateo, con determinación, liberó la chispa de creatividad, viendo cómo se convertía en fuegos artificiales en el firmamento. Luna Azul, con una mirada serena, dejó ir el vínculo eterno, permitiendo que la esencia nomónica se esparciera como polvo de estrellas. El sacrificio de los deseos creó una sinfonía de luz y sonido en el teatro de los sueños, y las lágrimas de Luna resplandecieron con un fulgor deslumbrante. Morfeo sonrió con aprobación, indicando que el verdadero poder de los deseos se encontraba en su capacidad de transformarse y nutrir el mundo a su alrededor. Con las lágrimas de Luna liberadas, el reino de los sueños vibró con una energía renovada. Morfeo les aseguró que, aunque sus deseos personales se hubieran ido, la esencia de lo que representaban seguiría viva en el tejido del bosque y el corazón de los gnomos. El trío, ahora lleno de una sabiduría más profunda, se preparó para regresar al bosque encantado, sabiendo que su viaje había dejado una huella eterna en la magia del lugar. Sigue mis redes sociales para más relatos asombrosos y comparte esta aventura con tus amigos. Juntos, llevemos la magia y la emoción a todos aquellos que anhelan un mundo lleno de fantasía. Gracias. 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 Gracias.